Bloguero, hoy quiero hablaros del Facebook, que nos ha cambiado la vida a todos, sobre todo a los mayores. Ahora ya nadie se extraña cuando oye esta conversación. Bueno, me marcho, seguimos hablando por el Facebook. Vale, vale. A mí solo me encontrarás hoy en el Twitter. Hay varios tipos de usuarios de Facebook. Por ejemplo, está el pragmático, como mi amiga Luisa. Ella utiliza el Facebook para quedar con las amigas. Claro, así se ahorra el dinero de las llamadas. Es lo que hizo el día que murió su marido. Al momento ya lo estaba anunciando por el Facebook. No hay nada que hacer, señora. Su marido ha muerto. Voy a ponerlo en el Facebook como evento y así me ahorro las llamadas. También está el caso del usuario obsesionado. Es el que vive obsesionado con tener el mayor número de amigos. Mariana utilizó las fotos de familiares muertos. Se hizo pasar por ellos como si estuvieran vivos. Y solo para aparentar que tenía más amigos en el Facebook que nadie. Decía que tenía 177 millones de amigos. Roque dice, hola Mariana, ¿cuánto tiempo sin verte? Mariana le contesta, solo hace 130 años. Supimos que los amigos eran falsos porque puso a hablar en una misma conversación a Beethoven y a Mario Bros. Otra de sus obsesiones es contar por el Facebook todo lo que le pasa, minuto a minuto, aunque sea una chorrada. Son las 7 y 30 y estoy cagando. Son las 7 y 31 y ya he cagado. Y luego está el caso del usuario intrudente. Es el que cuelga las fotos en el Facebook que nunca deberían ser colgadas. Juan se ganó la inenistad de todos cuando colgó las fotos y el vídeo del último botellón. ¡Viva España, viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Yujú! ¡Me meto triti, cristal, tope, todo! ¡Yo no me meto en nada! ¡Soy un tío legal! ¡Legal! ¡Tripe! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Adiós, callejero! Es muy tonto, pero es mi colega. ¡Cuidao que os meto! ¡Un beso, bloguero!